Vamos a hablar con Federico Mancuello, el jugador de Independiente. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes. Un gusto hablar con vos. Hace mucho que no lo hacía. Así que, bueno, muy contento de hablar con ustedes. Escúchame. ¿Cuántas calles en Reconquistas hay que ponerle Batistuta y cuántas Mancuello? No, no. Ya me reía cuando te estaba escuchando. Yo creo que hay que ponerle a todas las calles el nombre de Batistuta. Una tuya. Algo hiciste. 9 a 1 es la diferencia, 9 a 1. 9 a 1. Escúchame. ¿Y en hectáreas cuántas serían las diferencias? No. Un montón a 1. A vos no te fue tan mal, chiquitines. Independiente, Belgrano, Independiente, Flamengo, Cruzeiro, Toluca, Vélez, Puebla, Independiente, de vuelta. No, no. Ah, pucha. Estabas escuchando cuando dije que mi primera pregunta iba a ser si de 1 a 10 sos 10 cuando estás en Independiente, si alguna vez se puede empardar ese sentido de pertenencia y pudiste ser feliz jugando en algún otro lado que no sea Independiente, de 1 a 10, 10. A ver, Marcel, la verdad que, bueno, yo me di cuenta lo que sentía y lo que me pasaba realmente cuando pude volver ahora a Independiente después de tanto tiempo y después de tantas idas y vueltas con respecto a que en algún momento iba a volver y siempre se me frustraba esa vuelta y la verdad que, bueno, ahora realmente me doy cuenta que soy muy feliz acá en el club, que fui muy feliz en todos los años que jugué antes en Independiente y que realmente extrañaba mucho de ponerme la camiseta de Independiente, ¿no? Si bien en la mayoría de los clubes donde pasé fui muy feliz y dejé grandes amigos y a cada club donde pasé la verdad que le estoy muy agradecido porque, por ejemplo, en diferentes circunstancias y en diferentes momentos de mi carrera siempre me han tratado muy bien, me han abierto las puertas y en cada uno de los equipos, como reciente decía, logré tener esa conexión tanto con la gente como con los trabajadores del club y eso a mí me deja muy feliz. Estamos hablando con Federico Mancuello, el jugador de Independiente. ¿Dos hijas tenés, Mancue? Sí, tengo dos hijas. ¿Una de cuánto? Una de cinco que nació en Brasil cuando yo estaba jugando en Cruzeiro y otra de tres meses. ¿Para qué? Ah, bueno. Chiquita. Ah, y Lisa y Chloe. ¿Deja dormir, Chloe? Deja dormir, deja dormir. De hecho, recién Lisa tenía que ir a danza, la mandé con la mamá y yo me quedé mirando la Champions con Chloe mientras que ella dormía. ¿Y qué elegiste? ¿Barcelona, Nápoles o Arsenal, Porto? Había elegido Arsenal, Porto y está ahora en el área, así que fue un lindo partido. O sea que tenemos que rezar que Chloe no se despierte porque si no se termina la nota abruptamente. No, no, estaba todo pactado para que la jefa llegue a las siete y pueda hacerlo tranquilo. Escuchame una cosa. El otro día Hugo Alassone daba una definición. Viste que vos podés dar un montón de definiciones, ¿no? Daba una definición sobre el independiente y yo la compré y la hice mía que después de muchos años, yo te diría, y con todo el respeto a los que han intentado y no han logrado y han fracasado, a los de buena voluntad y a los de mala voluntad los excluyo, obviamente, y los desprecio, que han logrado en algún momento hasta ponerlos de rodillas a Independiente, juntando Guita y un montón de cosas. Por eso hablo de estos tiempos. No es fácil, y Hugo le regalaba el elogio, que parecía una descripción, pero en Independiente suena como elogio, que se han transformado en un equipo serio, respetable, serio, casi te diría confiable, que saben cuándo tienen que arriesgar, que saben cuándo por ahí tienen que ser más gasolero, y a veces algunos poesinos jugó bien a Independiente, pero nunca abandonan la definición de equipo serio. ¿Lo sentís así, que son un equipo serio? Mirá, Marce, te voy a ser sincero. Yo cuando tomé la decisión de volver a Independiente, yo no tenía dudas de que lo podíamos hacer bien y de que el momento que estaba pasando el club, que estaba peleando descenso, si bien iba a ser muy difícil lograrlo, no tenía dudas de que había plantel, de que con esa muestra de carácter que había hecho la gente con este tema de la colecta y de juntar dinero y darle la posibilidad al club de incorporar jugadores, y con toda esa energía que se iba generando, lo íbamos a lograr. Lo que por ahí me daba un poco de incertidumbre era el después, porque por lo general cuando se cumplen algunos objetivos, el ser humano tiende a relajarse y el después es lo que estamos viviendo ahora, y la verdad que lo que me genera tranquilidad y lo que me genera satisfacción es que con la llegada de Carlos y con todo el trabajo, tanto de los dirigentes como de los jugadores, como de la gente que acompaña, se fue gestando una línea de comportamientos, una línea y una manera de jugar que más allá de que hay momentos donde se juega mejor y hay momentos donde se juega peor, siempre independiente tiene esa muestra de sacrificio, esa muestra de equipo serio que hablas vos, y es lo que por ahí me deja tranquilo el hecho de saber que hay una línea muy marcada y una línea muy fuerte de comportamientos que volvió al equipo muy competitivo, porque juntando los dos torneos, tanto el pasado como este, yo creo que hay uno o dos equipos que han sumado más puntos que nosotros, y no tenemos que olvidarnos de que se venían de varios años que las cosas no iban caminando, entonces yo creo que partiendo de la base de nunca olvidarnos de lo que nos puso allá abajo, hoy estamos en un momento muy bueno en cuanto a ese orden y esa seriedad que se le da al equipo, pero que obviamente si queremos apuntar donde todo el mundo quiera apuntar, debemos seguir dando pasos firmes hacia adelante en esa construcción de un independiente mejor. Cuando vos tenés una figura mundial, como lo tienen ustedes en Carlos Tevez, las figuras mundiales pueden ser que quieran dirigir con lo que arrastran, con la definición de figura mundial, y yo lo que veo de Tevez de afuera, y me gustaría verlo de adentro, que me lo cuentes vos, es que no se queda, es como que dirige alguien que se haya destacado un poco en el ascenso, pero que no es la figura mundial. Lo veo a Tevez serio de una manera como preparándose para un día llegar a las grandes ligas de Italia o de Inglaterra, pero lo veo muy serio también a propósito de la definición, no intentando dirigir solamente diciéndole, vamos a comer el hígado, vamos, 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 viste con esas indicaciones que a veces hemos visto, que algunos ídolos, bueno, no se preparan tanto y después creen que porque tienen un apellido pueden dirigir. ¿Me contás de adentro cómo es Tevez? Marcio, mira, la verdad es que en las primeras semanas, que obviamente cuando llega un entrenador nuevo, uno debe llegar lo más rápido posible a la idea que quede el entrenador, lo que me sorprendía era la convicción con la que nos pedía las cosas en cuanto al funcionamiento. Nosotros cuando él llegó jugábamos dos partidos en casa que eran decisivos y bueno, adoptó jugar con línea de cinco, nosotros estábamos jugando con línea de cuatro defensores y el convencimiento y la manera con la que nos planteaba las cosas que íbamos a hacer dentro de la cancha generaba mucha seguridad en todos nosotros, ¿no? Y el hecho de no saber hasta el último día quién iba a jugar el partido hizo que nosotros internamente tratemos de llegar todos, todo el equipo entero de la mejor manera al último día para que él tome la decisión de quién iba a arrancar jugando el partido siguiente y eso hace que el equipo, la competencia interna del equipo se eleve mucho porque nadie sabía si iba a jugar o no entonces hasta el último día no aflojábamos nadie y después yo creo que Carlos Tevez, o por lo menos es mi percepción, yo siempre que lo veía jugar yo veía que en la punta del botín llevaba el corazón entonces es como que te da hasta vergüenza o es lo que yo sentía, ¿no? No entregarse por completo en la cancha porque tu entrenador, más allá de ser un fenómeno o que fue un fenómeno en todo lo que hacía todo el mundo lo recuerda por la manera en que él entraba a la cancha entonces, bueno, yo que era uno de los más grandes y imagínate, tenía esa sensación como hasta de vergüenza no entregarme al máximo porque bueno, él era el fiel reflejo de la superación entonces yo creo que en esa combinación no solo de información con lo que ella traía de quién es yo creo que nos ayudó muchísimo en esa construcción del equipo Qué lindo escuchar esta definición porque a vos Tevez no te ha regalado nada, Fede o sea, no es que te dijo bueno, a Mancuellos es Gardel, a Cana Independiente yo a Mancuellos le voy a tener contemplación es más, el día que hasta por ahí después vos me dirás si con razón o sin razón dijo, vamos a hacer una preparación especial con Mancuellos o sea, no es alguien que vos le estás devolviendo no sé, algo porque él no te regaló nada vos te lo tuviste que ganar pero le estás haciendo un destaque me quedó eso del corazón en la punta del botín pero porque cuando te tuvo que decir que te quería ver mejor físicamente también te lo planteó, no hubo regalo No, y a ver, yo creo que las mejores relaciones son las que se hablan de esa manera yo cuando hablé con él le dije que por ahí no compartía que era un tema físico porque los dos primeros partidos que fueron contra Huracán y contra Vélez me acuerdo de local nosotros el que por ahí se había destacado en cuanto al recorrido había sido yo que por ahí en lugares o en situaciones o en partidos donde hay poco campo como para correr y vos necesitás un jugador un poco más desequilibriante en el uno contra uno obviamente no son las características que yo traigo eso es otra cosa entonces por eso todo el tiempo en esa búsqueda de seriedad de equipo en el rol de jugador grande ya con experiencia uno tiene que por ahí expresarle eso a los compañeros y a los más chicos que somos un montón de jugadores con diferentes tipos de características que el entrenador debe colocar y en partidos donde por ahí vamos a tener profundidad vamos a necesitar jugadores rápidos para que exploten esa profundidad en partidos donde por ahí no haya espacio vamos a necesitar los jugadores que se sacan a tipo de encima y que a esos jugadores que no les toca jugar porque el entrenador eligió otro tipo de características no busquen ponerse mal o no busquen la cómoda de decir bueno, el entrenador no me quiere la carita de traste la carita de traste claro entonces yo lo que siempre intenté es decir que mis características iban a estar siempre al servicio del equipo cuando él me necesite de hecho, bueno jugué casi todos los partidos del torneo pasado en este torneo también me viene tocando la posibilidad de jugar y lo estoy disfrutando muchísimo y en esa construcción de la relación que te decía siempre es bueno que un entrenador te exija porque bueno te eleva los niveles como yo te decía y yo estoy muy feliz con lo que él me pide dentro del campo y con lo que yo le puedo devolver dentro del campo también Fede volviendo a la pertenencia al inicio de la charla quiero volver a un momento de tal vez cierta incertidumbre para vos y de dificultad que era que todo el mundo reclamaba tu vuelta incluso cuando estuvo Rolfi que te llama para volver y que vos por ahí no veías un escenario de de certezas para para tu vuelta ese momento tuyo fue de de confusión donde el corazón y la razón se cruzaban si y no solo eso de confusión sino de tristeza porque a ver eh yo yo sentía como que que bueno eh las primeras veces que que se ha hablado de la vuelta que recuerdo fue cuando yo estaba en Flamengo siempre se decía Mancuello va a volver Mancuello va a volver y y como que no llegábamos a nada viste como que si va a volver pero como yo tengo un equipo tengo un equipo al cual yo respeto porque me estaba dando la posibilidad de trabajar y no es que yo puedo decir che me voy y me voy a jugar independiente porque hay un contrato de por medio porque hay interés también de por medio y y esa situación obviamente yo no la podía manejar y después es una situación totalmente de tristeza por el hecho de que toda mi familia es hincha independiente y que cada vez que se nombraba de que yo iba a volver obviamente generaban unas expectativas muy altas en en toda la familia y y que después obviamente yo sabía que que no iba a ser capaz porque no estaba preparado todo como para yo yo poder volver una de las últimas fue cuando yo estaba en Vélez un club que me abrió las puertas en un momento muy muy difícil de mi carrera y me abrió las puertas después de que de que por ahí en independiente me las había encerrado con casi las valijas hechas en la puerta de mi casa entonces yo no podía irme de Vélez así nomás por el hecho de que independiente me volvía a llamar porque te vuelvo a repetir en los clubes donde me tocó pasar el respeto y y las relaciones que fui gestando fueron muy 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 fuertes y y yo debía respetar a la gente que me había contratado entonces ¿en qué momento fue que te cerraron las puertas Mancú? ¿en qué momento fue? ¿en qué contexto? yo estaba en Toluca yo estaba en Toluca había hablado con la dirigencia en ese momento y y yo le había manifestado de que Toluca se hacía cargo hasta todo el contrato y demás y que no hacía falta nada que digamos si no tenían ni que ni ni que hacer nada porque Toluca me se iba a hacer cargo del salario y en su momento el entrenador decidió decidió que no que no era la la prioridad y que tampoco bueno quería contar con conmigo y bueno yo eso obviamente que lo acepté porque obviamente a nadie le gusta ir a un lugar donde no te necesitan entonces en ese momento apareció Vélez con Mauricio Pellegrino que que me hizo una invitación que la verdad que en su momento se me ponía la tele allí invitándome a su casa que que a las personas que que él invitaba a su casa obviamente era porque la conocía y sabía que le iba a representar a sentar bien y fue fueron casi 15-16 meses en un club que yo le voy a estar siempre agradecido porque la pasé muy muy bien logré niveles muy altos en lo futbolístico y y eso es gracias a cómo te tratan también entonces después estando en Puebla ya en una situación totalmente distinta donde los dirigentes en esta vez se habían habían tratado y me habían dado la seguridad de que iba a ser posible uno puede sentarse y hablar de una manera distinta con los con los dirigentes en este caso de Club Puebla y bueno lo pude hacer de una manera más fácil y más tranquila Fede te mando un abrazo te ves cada vez que llama a un jugador le dice venía Independiente para ser parte de la reconstrucción tenemos que volver a poner Independiente en su lugar y yo te quiero llevar al tema de vestuario porque aquí en Independiente Tagliafico fue un excelente capitán y esto sin criticar a nadie pero después vino Silvio Romero y se hablaba mucho de plata vino el perro Romero y se hablaba mucho de plata también y hoy vemos un vestuario con mucho sentido de pertenencia con vos con Lazo que festeja con la camiseta de Independiente el cumpleaños dentro de la cancha para las hijas con Marcone que también no oculta su amor por Independiente cuán importante ese sentido de pertenencia de los grandes para lo que se viene para los Parmo para los Santi López para los Ruiz para los Tarsia ¿Qué tal Mati? ¿Cómo están? Mirá bueno nosotros nos conocemos hace mucho tiempo y uno intenta siempre ser de la misma manera uno no tiene que olvidarse de dónde viene a mí Independiente me dio muchísimo yo salí de la pensión de Villa Domínico donde muchos de los chicos también han salido y compañeros que hoy tengo también han vivido en esa pensión entonces uno tiene que respetar el lugar donde está tiene que valorarlo muchísimo tiene que entender que que la camiseta Independiente no solo se respeta cuando uno está dentro del club sino cuando está en todo momento y es lo que por ahí intentamos hacer nosotros con el ejemplo a mí lo que me pone contento es que nombraste a Joaquín te puedo nombrar a Rodrigo a Rodrigo Rey te puedo nombrar a Isla te puedo nombrar a varios compañeros que tenemos que no son salidos de la casa que no son salidos de Villa Domínico y que respetan en el día a día el club de una manera como si fueran salidos de ahí y eso eso es muy bueno porque los chicos tienen ejemplos en todo el día todo el día si un día uno llega con la energía baja está el otro ahí al pie del cañón y y eso se va gestando y eso se va haciendo de una manera más natural y es lo que uno intenta ¿no? de poder con experiencias con convivencia porque la verdad es que a mí en toda mi carrera y en toda mi vida las cosas no se nos fueron dando de una manera tan natural como se le dan a jugadores de un alto nivel yo siempre me tuve que ir sobreponiendo a todas las adversidades y por ahí hoy llevo al vestuario independiente y y y y los chicos más jóvenes ven el último tiempo y te ven de una manera distinta y uno le tiene que hacer recordar que en su momento yo también me tuve que ir independiente a jugar a préstamo yo también tuve que hacer un montón de situaciones para hoy poder disfrutar de jugar en independiente y y y de tener el lugar en el club que tengo entonces lo que uno intenta es con ejemplos y con con acciones poder estar cerca de los chicos y que ellos puedan crecer de una manera más natural y llevando hasta el presente Fede el otro día todos quedamos maravillados por cómo jugó independiente con River también había pasado con Central pero tiene este altibajo el equipo que juega bien con Central por ahí después juega mal con Racing no está a la altura con Barracas pero hace un partidazo con River ¿cómo se puede lograr ese equilibrio para que los picos para abajo por ahí no sean tan profundos? Sí es lo más difícil el fútbol argentino es muy competitivo el fútbol argentino cada vez más encuentra ese tipo de dificultades en cuanto a la búsqueda de una regularidad vos fijate que otros equipos con planteles más altos en cuanto a jerarquía y a poder económico también tienen ese tipo de irregularidades pero nosotros estamos en esa búsqueda nuestro objetivo y nuestra charla interna no podemos bajar de la intensidad que jugamos el primer tiempo con Rosario Central o que jugamos con River y es el deseo que nosotros tenemos de encontrar esa regularidad en distintos tipos y en distintos escenarios dentro del torneo entonces como te decía antes nosotros sabemos que estamos en esa construcción constante no solamente de la identidad de esa regularidad en cuanto al funcionamiento sino también a la construcción del equipo saber que más allá de que nosotros estamos sumando puntos para este campeonato tenemos que mirar para adelante también que al club le va a venir muy bien entrar a una copa internacional que nosotros tenemos que poner cada partido y cada foco en esos puntos como para poder a fin de año estar dentro de una competición internacional y en esa búsqueda constante saber que tenemos que ir dando pasos hacia adelante como te decía y encontrar esa regularidad y volver al inicio de esta charla de decir bueno somos un equipo serio nosotros como mínimo jugamos de esta manera y bueno en un partido donde se pueda jugar un poco mejor hacerlo de una manera más linda ¿no? ¿te volvería loco la idea de jugar al lado de Kun Agüero? y sería muy lindo Marce porque ¿de qué lo pones? ¿a dónde te acomodas vos en la cancha? ya lo pones ahí arriba arriba pero para para o sea como que juegue de 9 que no sea referencia al lado de Ávalos al lado de Ávalos claro al lado de Ávalos y vos por por la izquierda claro ahí atrás corremos todos y que ellos dos jueguen allá arriba ajá qué locura sería ¿no? ¿lo soñás a veces estar adentro de la cancha con el Kun? sería un sueño porque cuando bueno yo vine de Reconquista para para Buenos Aires en el inicio de mi sueño de ser jugador profesional yo en la primera vez que fui a la cancha él con 15 años estaba jugando en primera edición y yo con 14 estaba iniciando el sueño de mi vida con la incertidumbre mayor a ver si podía ser jugador independiente entonces nosotros soñábamos ser el Kun y eso que él tenía un año más que nosotros y bueno yo tuve la suerte de poder jugar con él en la selección y como que cumplí ese sueño pero sería algo hermoso verlo después de todo lo que pasó con la camiseta independiente sabiendo todo lo que él representa para no solo para la gente sino para los chicos y sería un ejemplo también de superación contra lo que le pasó en lo personal a él Federico les tocó en las últimas semanas en los últimos días te diría estar en el centro de la polémica de relaciones cruzadas arbitrajes polémicos ¿qué hablaron después de lo sucedido? ¿qué hablaron puertas adentro? porque se vive una etapa decisiva de la Copa de la Liga imagino que quieren estar enfocados en otra cosa sí y era un desafío para nosotros poder jugar y poder sacar el foco de ese tipo de situaciones y ponerlo realmente en lo que interesa que era el otro día el partido con River yo creo que dimos un paso adelante también en ese sentido en cuanto a la personalidad del equipo porque supimos concentrarnos y mantenernos en lo importante que eran las acciones del juego y por ahí dejar que eso se termine de resolver de otra manera nosotros lo que protestamos ese día en Barraca Central está a la vista y fue una situación que por ahí no es habitual en el fútbol que se dé tanta relevancia y que pase a mayores como continuó deseamos que se pueda resolver deseamos que se resuelva de una manera correcta y nosotros enfocarnos como te dije en lo importante sabemos que se generó muchas situaciones incómodas para todos en realidad pero bueno nosotros pusimos el foco en otra cosa y lo hicimos muy bien creo en la última partida ¿y fue penal o no el de González Pires Ábalos de la última jugada? Marce te digo la verdad yo lo vi yo estaba en el banco y lo vi en la tablet y para mí digamos en una acción normal esa jugada en la mitad de la cancha es full y cobran full esa jugada en cualquier lado de la cancha la cobran yo lo que lo que me parece a mí obviamente para mí fue penal pero con la intensidad que estábamos jugando yo sabía que para que haya un penal en ese partido le tenían que arrancar la pierna porque estábamos corriendo para todos lados había acciones muy fuertes la tensión en la cancha era muy alta se venía de hablar muchísimo a ver nosotros adentro de la cancha sabemos más o menos lo que puede llegar a sentir el árbitro también si te vuelvo a repetir si vos me preguntás a mí para mí fue penal porque esa acción a la altura de la pierna donde fue te impide pero como se venían fajando era ilógico que cobraba penal claro porque si no también iban a empezar con que cobraron un penal de que fue llorar viste el fútbol argentino es así yo creo que lo mejor lo mejor que puede pasar es que el criterio se unifique y que las situaciones que pasan adentro de la cancha no digan no bueno fue criterio personal que se unifiquen las acciones cosa de que veamos la misma acción en diferentes tipos de partidos y que se sancione lo mismo porque si no en una acción se pita una cosa en la misma acción en otro partido se pita otra entonces decís ah aquel equipo le sancionaste distinto entonces en esa búsqueda también de mejorar en el fútbol argentino yo creo que bueno no conozco mucho de árbitro pero bueno creo que si se unifican esos criterios va a haber más tranquilidad y transparencia dos cortitas finales Racing les ganó a ustedes y hoy ustedes están mejor que Racing o sea parecía que les dejaba el quilombo a ustedes cuando te gana un clásico te dejan como esa y sin embargo ustedes están ahí arriba y Racing después del clásico es como que no sé qué le pasó y lo perdimos y de aquel equipo que goleaba Gustavo y ganaba clásicos también pasó a solo un equipo que hoy está en problemas y ustedes no sí a ver nosotros después de ese partido lo sufrimos mucho obviamente son partidos que te marcan y nosotros decidimos mirar para adentro saber que la solución estaba en nosotros nosotros teníamos la seguridad y la tranquilidad de que el partido con Racing si bien no estuvimos en los niveles individuales y colectivos que debíamos estar en un partido de esa magnitud sabíamos que tampoco Racing no había pasado por arriba que se encontró con ese gol en una acción por ahí aislada del partido y después obviamente nosotros en esa búsqueda del empate ellos encontraron algunas contras pero sabíamos que nosotros teníamos un objetivo que es que es entrar entre los cuatro que es seguir que bueno si bien obviamente a todo el mundo le duele debíamos reponernos rápido porque teníamos un partido en casa con Argentino Junior que iba a decidir posiciones importantes en la tabla y lo decíamos muy bien y supimos salir rápido de esa situación y bueno hoy estamos en una posición de privilegio en la tabla que la debemos cuidar ahora el fin de semana con Riestra va la última pensala bien antes que se despierte la nena de viejito te ves de técnico de representante o de presidente independiente de técnico a la pelota no ya lo tengo hasta decidido digamos me gusta mucho cuerpo técnico como va a ser y hay algunos de ahí de reconquista que 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 se vienen preparando ya hace tiempo si porque bueno tengo amigos que están muy ligados al fútbol y ellos se vienen preparando casi en paralelo yo hago por ahí convivencias en la cancha ellos fuera de la cancha y y bueno está todavía completo completo no está pero está en construcción Fede no te pasa porque yo soy de pueblo no te pasa que los chicos que se forman como entrenadores que por ahí no llegaron a ser futbolistas profesionales tienen muy como referente y como paradigma Marcelo Bielsa yo la mayoría que conozco te digo que sí porque bueno como me dijiste yo también tengo conocidos en reconquista y esos conocidos te dan otros conocidos y la mayoría va de la mano con con Marcelo con con esa ideología con ese pensamiento y con esa manera de vivir yo creo que la gente que por ahí queda a un costado del fútbol ese amor y esa pasión la pone muy intensamente sobre sobre el conocimiento y sobre la constante mejora del del ser humano y en este caso del jugador bueno pero seguí hablando seguí hablando así no empecé a hablar raro como Bielsa y comprarte una laderita para sentarte como Bielsa se pone la laderita en la mitad de la cancha Marce no sabe lo que le gusta hablar y analizar el fútbol Fabita se aburriría con Mago le gusta mucho la futbolera no lo metan a Faba que Faba ha sido respetuoso no lo metan a Faba yo estoy esperando cerrar vos no fuiste profesor no estoy esperando cerrar la nota con mi alumno este pajarito que no sabe nada Millo 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 yo lo conozco cuando era un bebé era un bebé como le va Mancuello todo bien como anda profe aprendí o no eh aprendió le hizo profe a Faba por favor perdón en esa clase estaba estaba el Dibu o yo me equivoco el Dibu participó también participó el Rusito Rodríguez no te conoces Faba el Ruso Rodríguez el Ruso te conoce pero el Dibu no te da bola perdón con quien no nos fue muy bien fue con el Abispa Velázquez eh ese debo confesarlo no no tenía secundario que le pasaba no hacía no hacía la tarea no hacía la tarea no hacía la tarea estaba eh eh a ver un Rubio que jugaba en el medio que jugaba muy bien con D que conocimiento tiene Fabi no para que un Rubio que jugaba en el medio Nico Del Monte Del Monte Del Monte también ah había un montón arrancamos Champions con Dibu Martínez es más que allí está presente nuestro operador fue el que armó el estudio de radio para que junto a Renato de la Paulera le demos todos vagos todos vagos Mancu todos vagos ¿no? no una cosa de loco Fava Renato que bien la pasaba bueno y para el final vamos a contar una historia que por ahí no te gusta tanto porque tus compañeros alguna vez te han gastado y a mí me enternece cuando yo hablo de el jugador hincha y el factor de pertenencia la familia en Reconquista ¿sigue teniendo la peña roja? sí sigue teniendo sigue teniendo la verdad que que por ahí vienen a ver los partidos bueno mi tío que bueno ya todos saben que él falleció en el año 96 fue el que creó la peña independiente junto a otros amigos y la familia obviamente sigue estando de cerca bueno ya son todos conocidos los hinchas independientes Reconquista y la verdad que que se siguen juntando a mirar los partidos a veces vienen como te decía a mirar los partidos acá al estadio y son gente ahí que están siempre pendientes de cómo nos va Fede abrazo inmenso por mucho más mancuellos en el fútbol por cómo juega mancuello y antes que te pongas colorado y fundamentalmente por buena gente uno nos conocemos todos en el ambiente y sabemos lo que opina la gente de vos los que te conocen y aquellos que sos muy respetuosos vos te mando un abrazo grande y linda charla me gustó me gustó conversar con vos gracias un abrazo grande para todos gracias por por la charla y por tratarme bien como como lo hacen siempre un abrazo grande un abrazo inmenso un abrazo